Gracias. Bueno, buenos días. Para ti, Vox, es un gusto, un placer, como todas las semanas poder llevarles otra sesión más de este aprendizaje en línea. De verdad, lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Este día queremos compartir un tema muy interesante, que es la creación de audiolibros con Story Jumper. La verdad que creo que es un momento en el que todos necesitamos leer un buen libro, o que nos cuenten una bonita historia, ¿verdad? Y que nos digan que todo esto va a acabar bien. Así que, pues, Carlita Mejía nos va a dar la sesión de este día. Y, bueno, ella es una experta en desarrollo curricular, sobre todo en el área de preescolar. Como ya les he mencionado, tiene mucha empatía con los niños más pequeños. Entonces, bueno, sin más introducción, les dejo con ella. Bienvenida, Carlita. Gracias, Javi. Bueno, bienvenidos a todos. Esta mañana vamos a trabajar la creación de audiolibros con Story Jumper. Es una propuesta que nosotros realizamos, pero los audiolibros, como ustedes saben, ahora los podemos realizar casi desde cualquier dispositivo. Entonces, vamos a darles algunas ideas para que ustedes puedan sacar provecho de todas las herramientas que tengan disponible en este momento en casa. Bien. Bueno, mi nombre es Carla Mejía. Va a ser un placer acompañarles en esta mañana. Y, pues, vamos a iniciar. ¿Qué es lo que vamos a ver específicamente durante esta jornada? Los puntos de la agenda son los siguientes. Vamos a conocer un poco sobre qué son los audiolibros. Es importante tener una base del contexto de la palabra, los objetivos de los audiolibros, recomendaciones para producir audiolibros. Y ahí proponemos un top C-box de cinco pasos especiales. Vamos a ver el interfaz de Story Jumper y la creación de ejemplos para el nivel de parvularia y para el nivel de primer ciclo. Bien. Vamos a iniciar con el contexto, que son los audiolibros. Según la RAE, un audiolibro es una grabación sonora de texto de un libro. Es como una versión sonora del mismo libro en la que un narrador pone la voz al texto que está leyendo, al igual que ocurre con los libros electrónicos o los e-books. Los audiolibros también disponen de varios formatos que facilitan su acceso en cualquier lugar. Y eso es una de las cosas más importantes que nosotros como docentes podemos utilizar. Los podemos también encontrar en formato MP3 o como podcast. Específicamente, lo que los audiolibros nos van a permitir en nuestros estudiantes es incentivar el gusto por la lectura. Es decir, van a ser una herramienta eficiente para que estudiar no signifique para los estudiantes una tortura como tal. Máximo si estamos viendo algunos temas o algunos contextos más complicados. Bien. ¿Cuál va a ser el objetivo de los audiolibros? Los audiolibros van a ser un medio de comunicación útil cuando una lectura directa no es posible. En este caso no podemos utilizar los libros de la biblioteca, de nuestro colegio, de la biblioteca de la comunidad, etc. Entonces va a ser más de apoyo para este tipo de situaciones. Además, va a ayudar a una mejor comprensión de los estudiantes que están escuchando. Es importante subrayar que el objetivo de un audiolibro no es sustituir a un libro impreso como tal, sino más bien complementarlo y desde nuestra experiencia vamos a permitir procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes a través de la audición. Entonces vamos a generar una activación de los sentidos en nuestros niños con el fin de complementar todos los textos que queremos presentar. Vamos a ver las recomendaciones de los audiolibros y para eso hemos realizado un top 5 tibos. Ahí si usted quiere tomar nota, adelante. Son cinco pasos que vamos a tomar antes de ingresar al software. Punto número uno, en todo audiolibro debemos de incluir las voces. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, ¿quién de ustedes se recuerda a este personaje? Creo que este personaje ha pasado por edades, ¿verdad? Entonces sabemos que es uno de los personajes del cuento de Blancanieves y los Siete Enanitos. En este caso, aunque también existen versiones en que podemos hacer las narraciones con programas informáticos, es adecuado incluir nuestra propia voz. De esta manera, el docente va a permitir que sus estudiantes se centren y tengan una cercanía por medio de su voz y vamos a permitir también que el estudiante pueda participar. Para la grabación de los audiolibros es importante tener un ritmo pausado. Sabemos que a veces hablamos súper rápido o estamos leyendo como que cantamos o hablamos muy despacio. Entonces hay que tomar un ritmo regulado y saber distinguir las voces de los personajes. Hay que tomar en cuenta mucho la modulación de voz. Si yo voy a hacer una voz de un animal en un cuento, de una persona adulta o de un niño, tenemos que ser creativos y quitarnos un poquito la pena para expresarnos. En este caso les voy a presentar un ejemplo de voces de personajes animados. Bien, y esa es una porción del cuento de Blancanieves y los Siete Nanitos. Continuamos y también en nuestros cuentos podemos presentar voces de animales, como por ejemplo estas. ¡Vamos, gato! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Qué camino más largo! Y en este caso podemos incluir también la participación de la familia. Aquí yo les he grabado con las niñas de la casa y funciona muy bien porque ellos tienen un tono de voz peculiar para hacerlo. Y otra de las opciones que podemos presentar ya son voces de personas que refleja un cuento de Alice en el País de las Maravillas. Bien, y ahí usted decide cómo va a ir extendiendo todo el uso de la voz, ¿verdad? Dependerá también del grabador que usted esté utilizando, si lo va a hacer por medio de su teléfono, etc. Bien, punto número dos de las recomendaciones, agregar sonidos y efectos. Recuérdese también que en los audiolibros el uso de sonido, de música, etc. va a ser una combinación que va a dar relevancia al texto original que nosotros queremos presentar. Este, además, va a ser capaz de proporcionarnos una ayuda para estimular el pensamiento y la imaginación del oyente, ¿verdad? Acá tenemos un ejemplo. Si yo solo les presento este libro y les digo que se imaginen el sonido del viento, probablemente lo van a hacer porque dentro de la imagen está bien marcada la brisa del viento, pero sería excelente agregarlo. Y eso al estudiante le permite insertarse en la historia. Bien, en este caso hablamos también de efectos. Cuando tenemos los audiolibros y vamos a tener la oportunidad de presentar escenarios, podemos presentarles algunas escenas con movimiento y que tengan algún sonido para apoyarlos. Bien, ahora, ¿de dónde nosotros podemos agregar sonidos y música gratuita? Recuerden que aquí también es importante que usted respete los derechos de autor. Aquí yo les dejo un link donde YouTube nos permite desde una biblioteca de audios hacer descargas gratuitas, ¿verdad? Entonces, usted solo le agrega la pleca audiolibraria o de librería y usted puede descargar sonidos peculiares o música para que puedan ustedes insertarlas dentro de sus libros. Y esta es de la parte gratuita y les enseñamos también a nuestros estudiantes a respetar los derechos de autor y a decir no a la piratería. Bien. Punto número tres, tanto en los audiolibros integramos la escritura y la pronunciación, porque recuerden que para formular un audiolibro debemos de tener un contexto escrito. Es recomendable que incluyamos textos cortos, frases o párrafos según el grado que vamos a utilizar o la intención metodológica que yo tengo como docente. Ese va a ser el factor determinante, es decir, si va a ser para parvularia, si va a ser para primer ciclo o segundo ciclo. ¿Qué podemos utilizar en este caso? Gradualmente podemos incluir los textos. En la primera imagen es un cuento específicamente para parvularia donde vamos a permitir a los niños que solo escuchen nuestra voz. Ese sería como un primer paso. En la imagen del centro ya tenemos algunas frases que pueden ser algunos textos para las secciones de primer ciclo y en la última parte pues que ya son textos más complejos donde ya hay una mejor comprensión. Entonces llevamos una gradualidad a partir del diagnóstico institucional que nosotros tenemos de nuestros estudiantes. Otra parte donde nosotros podemos apoyar a nuestros niños antes que ellos puedan participar en una grabación es en una clase en vivo también poder incluir ejercicios orofaciales. Estos ejercicios ayudarán a ejercitar todos los músculos que intervienen en la articulación de las palabras en el momento de la lectura. Es más, nosotros como docentes a veces estamos hablando y se nos quedó pegada la lengua, ¿verdad? Entonces alguna de las recomendaciones es que con objetos sencillos, en este caso son palitos, son bombones, los niños puedan hacer diferentes ejercicios del movimiento de la lengua, hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, de manera que ellos tengan mayor facilidad para su pronunciación. A la vez podemos sugerir con este ejercicio que tengan una mejor entonación y respeten los signos ortográficos para realzar o pausar la lectura. Si en nuestro colegio o en nuestro equipo docente o tenemos compañeros o compañeras que son logopedas, terapistas de lenguaje o psicólogas, son excelentes personas que nos pueden ayudar a nosotros a recomendar estos ejercicios, ¿verdad? O usted puede hacer una adecuación cuando usted se fije que hay algún estudiante que tiene alguna dificultad para la pronunciación. Bien, número cuatro, realizar adecuaciones curriculares. Para todas nuestras actividades como docentes tenemos que realizar adecuaciones. Máximo si estamos en casa trabajando como docentes no podemos llevar exactamente todo el control de lo que está sucediendo con nuestros estudiantes. En este sentido, si vamos a hacer audiolibros, tenemos que tomar en cuenta aquellos estudiantes que por medio de un reporte o por medio del diagnóstico de inicio de año que pudimos lograr hacer, tengan baja audición y baja visión. En este caso, yo tendría que hacer alguna actividad adecuada para ellos o enviar una notificación a los papás para que preparen el equipo de diferente manera. Aquellos niños con baja visión, si yo voy a poner la letra más grande, etc. Pero vamos a tener resultados favorables y lo importante es que los padres y madres de familia van a estar satisfechos con esas actividades que ustedes están realizando porque están ya personalizando. Siguiente, tomar en cuenta las emociones de los estudiantes con los personajes. Los audiolibros o los libros como tal nos van a permitir a nosotros escuchar o sentir aquellos sentimientos que son transmitidos por medio de la forma de comunicación. En algunos estudiantes, algunas historias pueden provocar sentimientos de miedo o sentimientos de tristeza, etc. Entonces, todos los tonos que nosotros podamos escuchar cuando propongamos un libro colaborativo va a ser importante. Aquí vamos a presentar algunos ejemplos. Si ustedes se centran en esta imagen, es un inicio de un cuento y todos los cuentos usualmente inician con esa frase. Voy a agregar un sonido. Quiero iniciar mi cuento. Por ejemplo, yo puedo leerlo y digo, había una vez en un lejano país. ¿Qué puedo transmitir en ese momento a mis estudiantes? Nada, porque el texto ha sido en paralelo. Entonces, debo de tomar en cuenta cómo yo voy a expresar cuando iniciemos nuestro cuento. Por ejemplo, había una vez en un lejano país. Entonces, elevo y bajo mi voz de acuerdo al texto que yo tengo que realizar. Esa es parte de las emociones del docente, sino también nuestros estudiantes van a calificar nuestras emociones. Bien, siguiente. Acá tenemos una imagen donde ya podemos ver algunas emociones más de tristeza. Con solo ver la imagen yo puedo descubrir que ha pasado algo en esa historia. Aparte de los colores, la mirada, la forma del pelo que cubre su cara, etc. Entonces, si yo a ese tipo de cuentos lo vuelvo a leer y digo, y todos se habían marchado. Entonces, ahí ya no transmito nada. O sea, es como que me viese igual que se fueron. Pero los puntos suspensivos y los signos de admiración a mí me dicen algo. Y eso es lo que debemos de enfatizar en nuestros estudiantes. Entonces, yo puedo decir, y todos se habían marchado. Y entonces, cambia mi tono de voz. Así que ahí les van a quedar algunos ejercicios para que usted se ponga frente al espejo, en su grabadora de voz e imite todos esos sentimientos para poderlos transmitir a nuestros estudiantes. Siguiente. Vamos a ver la parte de clasificación por edades. Debo saber qué es lo que yo voy a transmitir a mis estudiantes de parvularia y lo que yo voy a transmitir a mis estudiantes de primaria. Lo otro, tenemos que estar como muy al hilo de las actualizaciones o de lo que quieren leer nuestros estudiantes. Entonces, ahí hay algunas ideas más adelante que yo les voy a dar para hacer cuentos o historias novedosas. Porque muchas veces, si ponemos ya a leer Los Trejositos, Blancanieves, ya no les llama la atención. Probablemente, si les demos un nuevo enfoque, sí. Entonces, una de las claves del éxito es la selección de las lecturas a partir de esa clasificación. Nos va a permitir mejores expresiones, contextos, dramas y aventuras apropiadas. Y número cinco, vamos a proponer actividades complementarias. El audiolibro como tal nos va a funcionar muy bien. Pero usted en su institución, ya sea que imparta la materia de valores, imparta lenguaje, ortografía, religión, inglés, sociales, cualquier materia es aplicada para esa área, usted debe de complementar la actividad para que no quede como vacío. Una de las actividades que proponemos y que usted puede elaborar en casa con recursos sencillos es el delantal para cuentos. A ver, ¿quién no tiene un delantal en casa? Creo que todos lo tenemos. Entonces, aquí vamos a permitir recrear cuentos con recursos más económicos, vamos a favorecer la secuencia lógica del mismo, la participación de los niños, porque yo puedo también presentarles ese cuento, preguntas generadoras, porque yo puedo preguntar, ¿qué piensan que pasará? ¿Cuáles son los personajes principales? ¿Por qué tomaron ese camino? Etcétera. Entonces, los mismos niños también pueden cambiar el orden del mismo y se van a identificar con ellos. Esto funciona también para los niños que son más visuales. Así que usted puede complementar un audiolibro y puede complementarlo con el delantal para los cuentos. Otra de las actividades complementarias puede ser el uso de los sitios web de cuentos. Si usted ingresa a los navegadores y hace búsquedas efectivas, va a encontrar diferentes cuentos. Yo ahí pongo una propuesta que pienso que la he revisado y está muy bien, los cuentos son cortos, permite hacer una descarga, eso tenemos que ver también, que hay que hacerlo desde lugares que tengan los permisos. Y a mí me emite el texto, el audio y algunas imágenes. Entonces, usted puede hacer una búsqueda de cuentos efectivos que también los estudiantes puedan utilizar. Y la otra opción que tenemos, que es la más conocida, pero que usted también debe de filtrar, son las opciones de cuentos en YouTube. Ahí tenemos un sinfín de cuentos, pero debe de hacer una medición del tiempo de atención de sus niños. La otra vez hablábamos que si es para parvularia, que el cuento no dure mucho por los picos de atención de los niños. Entonces, usted puede ir graduando, pero puede ser también una opción para complementar las actividades. Ahora, aquí les presento una opción para seleccionar los cuentos. Y esa es como una opción novedosa que ustedes pueden crear también. Y me presenta diversas historias. Acá yo tengo seis cartones parecidos a los de la lotería, como le llamamos acá. Cada cartón trae una historia representada por cada número de los que van a identificarse con el dado. Entonces, si yo tengo seis cartones, yo puedo proponer a mis estudiantes 36 historias, dependiendo de la cantidad. Entonces, si usted se fija, utilizando un dado, que en casa es muy probable que haya un dado, pero ya vamos a dar la opción del dado digital, puede proponer, por ejemplo, en el cartón de mi lado derecho. Si a mí me caía es el número uno, mi personaje va a ser un payaso, el problema o el contexto como tal va a ser que encuentre un tesoro en un escenario en una granja. Si usted se fija, es una relación de un cuento que no es lineal, sino que va a variar y va a permitir la creatividad de los niños. Entonces, es una forma creativa de presentar a los estudiantes la elaboración y la creación de historias. En este caso, no va a imponer usted toda la actividad, pero va a dar algunas líneas que son necesarias en los niveles más bajos de escolaridad. Aquí hay un ejemplo para que ustedes lo puedan ver. Voy a seleccionar un cartón específicamente y si usted envía la actividad y un padre de familia le dice, no, en mi casa yo no cuento con ni un solo dado, ¿verdad? Los dados se pueden hacer aún de papel y los pintan con un lapicero. Usted puede recomendarles un dado virtual. Entonces, solo usted escribe en el navegador dado virtual y le va a servir para esa actividad o le puede servir hasta para la actividad de matemáticas. Aquí está representado el ejemplo. Por ejemplo, si ustedes se fijan, yo en el número de dados puedo seleccionar cuántos tengo, cuántas caras voy a querer. En este caso, yo solo necesito una y selecciono el botón tirar. Entonces, automáticamente hago el tiro y me aparece el número 3. Entonces, si a mí me han asignado el número 3, entonces mi historia debería de ser la siguiente. Un oso que ve un monstruo en un barco. Y ahí el niño empieza a escribir, ¿verdad? Entonces, ahora usted puede cambiar los contextos o decide que el niño lo haga, pero es una forma diferente para que el estudiante haga los juegos con bajos recursos, etc. Bien, ahora sí vamos a entrar al software. Exactamente uno de los software que está para la creación de audiolibros. Si usted también ya posee algunos otros y le ha ido muy bien, es importante que los utilice retomando las recomendaciones que hemos realizado anteriormente. Esa prácticamente también ayuda a la parte de gamificación, ¿verdad? En los espacios que los niños pueden utilizar el juego trabajo. Vamos a utilizar Story Jumper. Ahí solo va a ser necesario que usted posterior al webinar ingrese a ese link. Y vamos a mostrarles en este momento cómo es el interfaz. Para ingresar a Story Jumper, yo debo describir la dirección que les presenté en el navegador. Y si yo ingreso, inmediatamente a mí me va a aparecer la versión en inglés. La puedo utilizar en versión inglés o versión español. Aunque algunas características es mejor utilizarlas en la versión inglés porque se coartan en la versión español. Entonces ahí está el interfaz. Me va a permitir crear mis libros, ingresar escenas, accesorios y el audio que es lo importante. Vamos hacia la parte de arriba. Y selecciono iniciar sesión. Cuando yo inicio sesión, yo como docente lo puedo hacer desde mi correo. Es mucho más fácil y por la seguridad que yo llevo registrado los sitios donde yo lo estoy realizando. Esa ya es la parte de ingreso del software. Si usted se fija, está en inglés. Pero yo también puedo cambiar el idioma. Ahí me dice si quiero hacer una creación del libro individual, una creación del libro grupal que lo vamos a ver también. Y si yo doy clic derecho, a mí me permite traducir. Ahí va a depender cómo usted lo quiera utilizar y para qué contexto lo va a utilizar. Solo recordarle que las opciones en inglés están como más full que en la versión en español. ¿Verdad? Y es bien amigable el software. Entonces, en esta parte de aquí yo ya puedo crear mi libro. Ya soy dentro de StoryJump. Ahora, vamos a hacer un ejemplo de parvularia y luego vamos a hacer un ejemplo de primer ciclo pero para compartirlo y que lo hagan en equipos. Esos van a ser los dos mecanismos que vamos a utilizar. Para parvularia lo vamos a iniciar desde cero y para primer ciclo solo les vamos a presentar la portada para que los estudiantes puedan compartir. En ese caso, sigo dentro de mi software, ya estoy logueada y voy a crear un libro personal porque en el nivel de parvularia por el momento, dependiendo de la edad, no recomendamos que los hagan grupales sino que primero especificemos un envío para que luego ellos lo puedan realizar. Tengo cinco opciones que ya vienen predeterminadas. Tengo una opción en blanco, una DC que es como un diccionario, el que dice todo sobre mí es como un álbum y vienen algunas historias entre los monstruos y los héroes que son aquellas que nos van a acercar a los sentimientos de los niños. En ese caso, yo voy a seleccionar la opción en blanco y voy a iniciar desde cero mi cuenta. Si ustedes necesitan realizar otra opción, no hay ningún problema. Pueden probarlas todas y están disponibles. Bien, ahora que ya tengo visto cuál es el tipo de libro que yo quiero utilizar, doy clic sobre él y me va a aparecer porque como está en línea todo el cargador. Si ustedes se fijan en la parte izquierda, está en las barras y son cuatro específicamente botones que nos van a ayudar para insertar texto, para insertar los accesorios, que en este caso se llaman props, a mí me permite agregar todo tipo de objeto o de accesorio a mis escenas y también me va a permitir utilizar diferentes fotografías. Ahí va a depender lo que ustedes quieran realizar, pero ahí están todas las opciones sin necesidad que usted haga una búsqueda exterior, pero si usted también necesita utilizar fotografías propias, etcétera, lo podemos hacer. Luego tenemos el espacio de las escenas, puedo utilizar más escenas también y el espacio de la fotografía donde a mí me va a permitir desde mi ordenador insertar ya sea mis fotografías o mis imágenes que yo ya tengo. En este caso yo tengo guardadas la fotografía de un cuento por el tiempo para que las podamos realizar, solo vamos a hacer algunas adecuaciones. Entonces yo las puedo cargar y el software a mí me permite un buen espacio de carga. Entonces por el espacio del tamaño de carga de las imágenes no hay ningún problema, ahí les va mostrando cuánto ustedes van teniendo. Bien, ya estoy realizando mi carga porque voy a partir de esa historia y ya las tengo seleccionadas para poderlas utilizar o como escena o como accesorio. Eso va a depender como nosotros hayamos decidido escribir el guión para nuestros estudiantes. Tenemos el espacio de las escenas y en la parte de abajo me aparece la cobertura frontal como la pasta de libro que nosotros le llamamos. Hay un espacio de dedicatoria que eso es importante y a mí me permite incluir todas las páginas que yo necesito y puedo eliminar también las páginas. En ese caso yo estoy eliminando algunas de ellas porque mi cuento solo va a llevar ocho páginas. Eso deben de tomar en cuenta. Bien, para mi cobertura a mí me dan algunas texturas y algunos colores. Puedo cambiar los colores que sean necesarios, yo lo voy a dejar con el mismo color y a mí me permite incluir un título. ¿Verdad? Entonces, el título debe de ser muy creativo o que tenga mucha relación con toda la historia. En ese caso mi cuento para parvulario se va a llamar El elefante fotógrafo. Puedo cambiar todo el formato del texto, el tamaño, el color, puedo incluir negrita, lo puedo poner incursiva, etc. Entonces, esa es la parte más de formato. Me permite ampliar, me da una guía si yo no utilizo los espacios adecuados para poder hacer buen uso de ellos. Ahí yo tengo que incluir también el nombre, eso es importante que ustedes incluyan su nombre allá y que sea representado también para la sección. En este caso yo puesto mi nombre y el ejemplo lo estoy haciendo para la sección de Kinder 5. Lo mismo, puedo hacer el cambio del formato como el que yo necesite, el tamaño, etc. ¿Qué más puedo incluir en mi portada? Si yo solo dejo mi portada así para un nivel de parvulario no va a ser funcional porque en esa edad los niños son más visuales. Entonces, necesito adjuntarle una fotografía que va a ser como lo que le va a llamar la atención al estudiante. En ese caso yo voy a incluirla como un prop que sería como un accesorio y voy a buscar la imagen que yo ya tenía predeterminada. Ustedes pueden buscar las que sean necesarias. Puedo ponerle una forma de presentación si la quiero circular o la quiero cuadrada y ya la inserto. La manita es la que me permite a mí movilizar todos los accesorios dentro del espacio de las escenas. Ya uso yo todo mi libro. Puedo hacer las mejoras necesarias. Puedo mover todo el texto que está ahí incluido. Y ahí está lista mi portado. Entonces, si es para parvulario me cambia muy bien la experiencia de visualización para mis estudiantes. Bien, lo dejo con el mismo color, con el nombre necesario y ahora voy a la siguiente página que es una página de dedicación. Entonces, puede ser una dedicación corta porque luego vamos a incluir el audio y entonces en este caso yo pensé en ponerle con mucho cariño para mis estudiantes de Kinder 5. O usted se puede extender. La idea es que sea muy representativo para sus estudiantes y ahí le permite también un código QR para que puedan los estudiantes tener en cuenta el audio del cuento que vamos a poner al final. Ahí lo mismo, podemos hacer el cambio del formato, la ubicación va a depender del tamaño del texto que yo esté trabajando y puedo agregar algunos accesorios ya que sean representativos del grado o de la materia que yo estoy realizando o si usted quiere incluir su fotografía también la puede incluir. Yo voy a buscar el de otro niño por la parte del género que tenemos que incluir niños y niñas y ahí ya se vuelve más representativo. Bien, ahí ya tengo lista la página de dedicación y ahora vamos a pasar a insertar todas las escenas. Yo ya debo de tener muy ordenadas cómo van a ser mis escenas aunque el software me va a permitir reordenarlas. Pero lo ideal por tiempo es que ya tengamos todo realizado. Puedo movilizarlas entre una y otra o puedo incluir de las que ya el software me propone. Bien, ahí ya vamos a incluir las demás. Vamos incluyendo en este caso van a ser siete escenas porque la primera es la portada y ahí va relacionado toda la historia de mi cuento. En la parte final si ustedes se fijan ahí yo ya hice un adelanto de insertar las imágenes por el tiempo pero en la parte de atrás de la cobertura es importante o que pongamos una síntesis de lo que se va a tratar el libro o usted puede incluir algo significativo de su colegio o algo que identifica a su sección. En ese caso yo lo voy a personalizar con un logo de la empresa usted puede poner el logo de su colegio también y eso ya lo hace característico su ahí incluimos ya el logo y listo entonces ya tenemos creada la portada la página de dedicación tenemos todas las escenas ordenadas y tenemos la parte de atrás del libro que nos toca ahorita incluir algunos accesorios adicionales y el audio bien al tener acá vamos al tener toda mi historia lista yo puedo incluir accesorios adicionales por ejemplo en mi escena real no había un sol entonces yo voy a los accesorios y yo incluyo un sol en cada escena porque yo quiero que represente el calor entonces ya los agrego puedo ir haciendo una revisión de algunos animales que también en mi historia pudiesen salir puedo agregar en cada una de las escenas puedo agregar árboles etcétera entonces esa es la parte de construcción que nos lleva un poquito más de tiempo tanto a nosotros y eso es lo que tendríamos que también explicarles a los estudiantes que es más que todo el mecanismo de insertar objetos dentro de las escenas predeterminadas recuerden que esas escenas ya estaban predeterminadas hay algunas que las podemos crear desde cero ahí estamos buscando más animales si ustedes se fijan viene una gran variedad si lo utilizamos con la parte del idioma inglés si lo utilizamos en español hay algunas limitaciones pero usted puede hacer la combinación de las mismas si usted ya no necesita que ese objeto esté ahí lo puede eliminar etcétera entonces ya ahí hago yo una revisión de todo voy a insertar los últimos animales y voy a pasar a la parte de adjuntar el audio a cada video ahora cuando yo vaya a adjuntar el audio es muy importante que usted se centre en un lugar donde no haya más ruidos externos es bien imposible estando en casa que eso no suceda pero es para mejorar la experiencia ya estoy insertando mis últimos animales vamos a insertar un tigre y un león y con eso termina toda la parte de edición de escena y accesorios ahí estamos completos y ahora vamos a pasar a la parte del audio en este caso yo voy a seleccionar un récord para insertar de esa manera yo doy la intención del libro en el laboratorio como un audio el elefante fotógrafo el elefante fotógrafo en este caso de insertar el libro puedo hacer las pruebas si he quedado satisfecha con la acción en este caso tenemos que tomar en cuenta las recomendaciones en cuanto a tono de voz etc y también nos va a permitir la música sonido perfecto vamos a seleccionar la música disponible y vamos a probar el diálogo si yo estoy cerrado con esto también yo la inserto con esto así luego hago una nueva y ya hago la combinación de efectos doy clic en el comentar estoy lista para continuar la vuelta de mi segunda que en este caso sería la dedicatoria vamos nuevamente a la vuelta para poder grabar con un ruido para mis estudiantes tinder 5 puedo incorporar una música y ruido junto a un ruido hace un ruido y ruido con un ruido y adentro es un ruido Bien, en este caso yo he hecho algunas pruebas con el audio Ustedes pueden realizar cuantas veces sea necesaria la grabación Solo hemos hecho la portada y hemos hecho la página de dedicatoria Así específicamente es como se trabaja el audio en cada una de las páginas Entonces lo ideal es que también ustedes propongan la participación de la familia en algunos Vamos a ver el siguiente ejemplo y luego ya vamos a pasar a toda la parte de compartir Por medio de la plataforma el cuento ya creado Ahora les voy a mostrar todo el mundo Puedo tomar en cuenta la participación de mi grupo familiar Poder insertar efectos que probablemente no estén adecuados a la historia Que yo estoy realizando dentro del software Vamos a iniciar con la primera escena y vamos a insertar el audio Antes un elefante que quería ser fotógrafo Sus amigos se reían Cada vez que le oían desde aquello Y ahí yo he incluido la participación igual de las niñas para que hagan las voces de los animales Entonces estas son las ideas que nosotros tenemos Para que ustedes realicen todas las cargas de los audios Y ya terminamos toda la secuencia Escena 3 y vamos a hacer otra grabación Pero el elefante seguía con su ilusión Pero sus amigos se reían siempre Bien, y así sigue la historia En este caso el cuento del elefante fotógrafo Se trata que algunos animales se reían de él Porque no podía tomar la fotografía muy bien al inicio Porque era una cámara muy grande Entonces ahí podemos trabajar la parte de valores Entonces cómo armar una cámara con recursos de reciclaje Podemos hablar sobre los animales Las partes de los animales Y resulta que al final el elefante empieza a tomar buenas fotografías A partir de las risas de los animales que vivían con ellos Entonces en ese caso sobre un tema específico Yo puedo abordar el respeto Valorar las cosas que tenemos en casa Etcétera Ahora viene la parte de guardar y compartir En ese caso yo doy guardar y salir Y si ustedes se fijan Yo ya tengo mi libro Como que si fuese el empasado normal que nosotros ojeamos Es más, resulta una pasa gruesa Doy un clic en la parte de compartir Y me permite compartir mi enlace Lo pueden compartir en Facebook, en Twitter, por correo O por nuestra plataforma Y también me permite incluir el código Si estamos trabajando en un EduBlog Perfectamente podemos compartir ese código para el EduBlog Entonces como lo vamos a compartir con nuestros estudiantes de Parvularia Yo he dejado en Tivox una tarea Lo he dejado como para la parte moral Dice ahí que debes de disfrutar el audiolibro El elefante del fotógrafo Además van a seguir una guía para compartir ideas sobre la historia He adjuntado una guía y he adjuntado el hipervínculo Quiere decir que de esa manera el estudiante solo va a seleccionar el link Sin necesidad de loguearse para los niveles de Parvularia Estoy guardando ya mi tarea Selecciono el link Recuerden que si estamos en Planet Siempre me va a dar una advertencia de seguridad Cuando yo estoy saliendo de la plataforma Y luego ya en el modo estudiante Yo ya puedo escuchar y ya puedo visualizar mi cuento Entonces esa va a ser la forma en que yo puedo compartir el cuento Para los niveles de Parvularia No hemos puesto ni un texto más que el título Y la dedicatoria Porque es para ese nivel Lo que queremos es que lo escuchen muy bien Que vean las imágenes Que sobre la guía que yo envié al padre de familia Vaya específico preguntas generadoras Por ejemplo en esa guía decía ¿Puedes por favor preguntarle a tu hijo de qué tratará la historia? ¿Puedes por favor acompañar a tu hijo a dibujar el final de la historia? Entonces son actividades complementarias Y aquí ya está el libro compartido ¿Verdad? Que ya lo vimos Y nos vamos a ir ahora a la parte de primer ciclo No vamos a editar como tal todo el libro Porque ustedes ya vieron cómo se edita Es insertar las escenas, los audios, etc. Sino que más bien los pasos que vamos a hacer ahora Es para hacer una creación de un libro grupal Entonces tenemos que agregar algunos usuarios Cómo lo voy a compartir, etc. Bien, siempre voy a entrar Como mi usuario logueado en el software Pero voy a cambiar el ingreso Si ustedes se fijan en la barra superior Dice agregar clases Yo ya he agregado una clase En este caso mi clase se llama Mis historias CIVOX Me dice que están los libros de estudiante Y los participantes Puedo editar mi clase Y yo puedo ponerle una contraseña En este caso yo no lo estoy ocupando Para Classroom No va a ser para estudiantes mayores de 13 años Pero doy algunos permisos Guardo las opciones Y si ustedes se fijan Yo también puedo agregar a más maestros ¿Cómo los agrego? Con un correo electrónico ¿Funciona el correo de TIVOX? ¿Funciona correctamente bien? Entonces usted puede incluir Tanto para estudiantes o docentes El correo de TIVOX En este caso yo he hecho un ejemplo De una nómina de estudiantes Donde yo puedo crear el nombre de usuario Y puedo establecer una contraseña Únicamente para que el estudiante Ingrese a ese link Y únicamente trabaje sobre Lo que yo necesito ¿Cómo creo yo mis estudiantes? Ahí se llama nombre de TIVO Sería como el nombre y el apellido Y me da predeterminado Un nombre de usuario Para poder llegar O llevar un mayor orden Es mejor que usted edite El nombre de usuario ¿Verdad? Entonces puede crear Todos los nombres de los estudiantes Y ya usted automáticamente Por medio de un correo O por medio de unas tareas personalizadas Envía el link Y envía el código generador Ahora yo voy a crear un libro grupal En ese caso la intención es Que en equipo de trabajo Los estudiantes creen un libro similar Al que hicimos en Parvularia Pero para el nivel de básica Entonces usted debe de enviar Las indicaciones de lo que necesita Más la rúbrica de evaluación En ese caso yo ya tengo Algunas escenas predeterminadas Y para avanzar O inducir al estudiante A que escriba ese libro Yo voy a seleccionar el texto El dibujo parlante Si ustedes se fijan En esa imagen Está Los derechos de autor Sobre quién creó el libro Las ilustraciones Y la maquetación Entonces es importante Que también comentemos A los estudiantes Quienes son Los creadores de los libros máximos Y son de los autores salvadoreños Entonces mi tarea Como docente Para estos niveles Recomendamos Es que usted incluya Una o dos escenas Y deje abierta La cantidad de páginas Puede incluir Un indicio de texto Para darle una idea Al estudiante Recuerden que no todos Tienen la misma Manera de escribir En ese caso La línea va a significar Que deben de ingresar Un nombre Era un estudiante Yo le puedo poner Marco Mario José Etcétera Y puedo describir Al estudiante Entonces estoy influyendo Pero de manera asertiva Hacia ellos Incluyo dos O tres escenas Y voy a compartir La parte del libro Ahora Puedo compartirlo Como hicimos Con el de parvularia Pero no va a permitir Que los niños Editen Entonces en este caso Usted lo puede compartir Cuando ya el libro Esté completamente Elaborado Para eso El libro grupal Debe de seleccionar En la parte De colaboradores Como yo ya tengo Una nómina De estudiantes Solo que ingrese La primera letra Del nombre Me va a permitir A mí ingresar Todos los nombres De los estudiantes Entonces automáticamente En este libro Solo pueden escribir Esos tres estudiantes Y ahí si ustedes Se fijan En la parte de abajo No tiene un título Porque ellos Lo deben de poner Tiene 16 páginas Disponibles Tiene exactamente Quienes lo van a trabajar Entonces eso ya Es el formato Que aquí Que a mí como docente Me permite Registrar Quienes van a trabajar Con ese libro Bien Siguiente ¿Qué vamos a hacer En esta parte de acá? Ingreso a la clase Y voy a compartirles A mis estudiantes El avance del libro Para que ellos Lo continúen Si ustedes se fijan En los libros grupales Ahora a mí Ya me aparece El libro creado Me aparece igual La fecha Y me aparece Quienes son los estudiantes Que lo van a poder editar Ahí puedo ir haciendo Yo un seguimiento De todos los libros Que yo he propuesto Voy a copiar el link Recuerden que ya tenemos Una contraseña Y que puede ser cambiada Esta es una contraseña Genérica Y voy a Ingresar a Planet En este caso Yo ya la compartí En favoritos Les compartí el link Y me pide a mí La clase O el código genérico Que en este caso Mi código genérico Era PIVOS 2020 Por seguridad A mí me dice Que si yo tengo Cuenta ahí Entonces el estudiante Va a tener que ingresar El que el maestro Ha creado Y que se lo ha enviado Con anterioridad En este caso Yo voy a utilizar El usuario De mi estudiante Margarita Estoy escribiendo La misma Contraseña genérica Me pide El primer nombre El segundo nombre E ingreso Cuando yo ingrese Ahí sí Ya me permite A mí Cambiar mi contraseña Entonces son pasos De seguridad Pero no No lo estoy haciendo Desde el lado Del logueo De correo Que también Se puede hacer Sino que lo estoy haciendo A través De una clase Para poder Llevar el control En este caso Ya estoy ingresando En modo estudiante Y yo ya puedo Continuar Con la elaboración Del libro Ahora ¿Qué pasa Para hacer mi revisión Como docente? Porque yo necesito Saber si el trabajo Colaborativo Ha sido efectivo ¿Quién ha trabajado? ¿Quién no ha trabajado? Entonces eso Me genera El siguiente informe Si ustedes se fijan En la parte de arriba Desde el formato Docente Cuando yo selecciono El ícono De colaboradores A mí me va a permitir Ver la hora Y la página Que ellos han editado La hora Y el día En algunos casos Va a parecer No ha trabajado En este libro Entonces usted Va a poder llevar Un buen control De todo el trabajo Que los niños Han realizado Ahora El hecho De llevar el control No es para Atemorizar al niño Sino más bien Para responsabilizarlo De la coordinación O de la distribución De trabajo Que han hecho En el grupo Pero sí Para que ellos sepan Que yo Puedo como docente Darles un buen seguimiento Entonces esa es la parte De colaboración Tenemos para Parvularia Un libro O un audiolibro Con imágenes Completo Para que ellos puedan Escucharlo Una y otra vez Preguntas generadoras En una clase abierta Y tengo Para la parte De primer ciclo La participación De ellos Para que puedan incluir Ahora ¿Qué es lo que Debo hacer yo Como docente? Explicarles El paso a paso O un video De uso O una guía Para que ellos Puedan hacerlo Ahora Los niños Son bien amigables Con los software Y de hecho Está como Bastante fácil Para que ellos Los puedan utilizar Bien Eso ha sido Toda la parte Que queríamos Compartir Con ustedes Si tienen Preguntas Va a ser un gusto Poderlas responder Excelente Carlita Qué bonita herramienta La verdad Creo que Está súper práctica Mucha gente Nos estaba comentando Que le parece Excelente Maestra Carla Una pregunta Audiolibros Audiolibros Que uno Vaya a crear No se pueden descargar Como si fuera Un video De YouTube Los libros Que hemos creado Debemos Para compartir Los libros No los podemos Descargar Exactamente Más bien Compartir Entonces Cuando los compartimos Es que damos El permiso Para hacerlo Si los hacemos Públicos Igual Es la forma En que se comparte Eso es porque Está anclado Siempre a los derechos De autor Del software Entonces Ahora Habría también Que ingresar Hasta qué medidas Más o menos Había una información Que hasta el 30 de junio Han permitido Que nosotros Como docentes Podamos ingresar A libros Que tienen Un precio Pero Va específicamente Así Un link De compartir Y El acceso No exactamente Como descargar Como en YouTube Ok Sí Entonces Siempre Bajo el link Ahí se pueden hacer Ver el libro O compartirlo A los otros usuarios ¿Verdad? Exacto Ok Bueno Había otras consultas Sobre Si va a estar disponible Claro que sí Va a estar disponible En el sitio En YouTube Ahí lo pueden encontrar En el recurso De ahora Mañana Lo estaremos subiendo Veamos Este Luego No Ahí tenés Muy interesante Muy agradecidos Así que Qué bueno Que les haya servido Que Hemos aprendido Todos Acerca de esta herramienta Muchas gracias Carlita Gracias Por todo tu conocimiento Que has compartido Este día Bueno Un gusto Y la verdad Que esta es una buena Oportunidad Para que nosotros Como docentes Incluyamos También A nuestra labor A los miembros De nuestra familia Que puedan ayudarnos Con los sonidos Que puedan ayudarnos Aún Si vamos a hacer Una clase en vivo Con la grabación Etcétera Y de manera Que también Incentivemos En casa Que los padres De familia Puedan apoyar En la parte De la lectura O del audio Correspondiente Exacto Una actividad Integradora Con toda la familia Muy bonito Bueno ¿El link Se puede compartir Por whatsapp? Yo creería que sí ¿Verdad? Sí Sí En este caso Yo hice el ejercicio Por la plataforma Porque es la parte Digamos educativa Pero usted copia Y ya lo puede distribuir Es más En este caso Si hay algún libro Que ha realizado Otro compañero O sea Este es un ciclo De compartir libros ¿Verdad? Es un círculo De compartir exactamente Los libros Puedo compartir el mío El mío Lo comparte Alguien más Entonces al final Mi libro Puede ser Que lo hayan leído Alrededor del mundo Yo no me dé cuenta ¿Verdad? Pero es la parte En que vamos Compartiendo El enlace Ok Que bonito O sea La verdad que Voy a poner a prueba La creatividad ¿Verdad? De cada quien Porque el texto Si uno lo va Lo va formulando De la manera Que cada quien Decida No hay Sugerencias de texto Sino que Cada docente Lo hace A su gusto Correcto Ahora en algunos casos Los que llevamos Los programas Nacionales Por ejemplo O algún programa Que ya está Predeterminado Por la institución Habría que incluir Esos contenidos Como tal Al cuento Pero si a mí El colegio Me ha permitido Hacerlo libremente Creo que es La mejor opción ¿Verdad? Darles la libertad A los estudiantes Que ellos puedan crear O lo hacemos Por medio De la gamificación En una clase virtual Rifamos Con los dados La historia Entonces eso Permite enriquecer El proceso Porque es algo Que el niño Está haciendo Sin necesidad De ser influenciado Al 100% Por el docente Perfecto Bueno Muchas gracias a todos Gracias por Acompañarnos Este día Nos preguntarán Sobre las notificaciones De los webinars Nos pueden Seguir en nuestras Redes sociales En Facebook Como Teebox Planet Y ahí Se podrán Enterar sobre Las próximas Los próximos webinars La plataforma Solo se encuentra En Teebox O la puedo descargar No La plataforma También vamos a colocar El link Para ingresar A la plataforma De los cuentos ¿Verdad? Story Jumper Para que lo puedan Accesar también Cuando estén viendo El video Música El video Música Música Gracias por ver el video.